Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 14 de enero. ¿Cómo han estado, queridos amigos, amigas? Qué bueno que sigan sintiendo en su vida la presencia del Señor. Mi saludo cariñoso para todos ustedes. Escuchemos hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y, tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron, Todos te andan buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor Hoy, Señor Jesús, quisiera sentir tu presencia en mi vida. Es cierto que, al igual que la suegra de Pedro, me agobian las enfermedades y no estoy dispuesto a servir. Y no son solamente las enfermedades físicas, que con frecuencia me ocasionan imposibilidad para los trabajos y ponen en riesgo todas las actividades tan frágil soy, sino esas otras enfermedades que como una fiebre invaden mi corazón y no me permiten el servicio fiel y desinteresado a mis hermanos. Me enredo en fiebres de dudas y temores. Me debilitan calenturas de egoísmo y de comodidad. Me postran en cama los intereses, los placeres y los vicios. Señor Jesús, me encuentro enfermo y necesito tu presencia. Al igual que a la suegra de Pedro, también acércate a mí. Hazme sentir tu presencia que sana, que salva y que reanima. También quiero sentir tu mano que me sostiene y me arrebata de la enfermedad y me dispone al servicio. Me sorprende la cercanía y la familiaridad que tenías con todos tus discípulos y cómo te acercabas hasta su casa y cómo compartías sus preocupaciones y sus dolores. Hoy, Señor, quiero depositar en tus manos todas las preocupaciones y la oscuridad que provocan tanto en mi persona como en mi pueblo. Las enfermedades que nos limitan, nos asustan y nos tienen postrados. Acercarte, tocar y levantar. Es la misión que nos muestra hoy tu Evangelio. Son los signos de que tu reino ha llegado, Señor. Queremos servir como tú lo hacías, tocar como tocabas tú, con limpieza, con dignidad y con poder para sanar. Levantar como lo hacías tú, restaurando la dignidad, devolviendo la paz, otorgando armonía. Pero para eso necesitamos estar sanos, limpios y dispuestos al servicio. Hoy nos ponemos confiados en tus manos para que también a nosotros nos sanes y nos dispongas al servicio. Que no se nos atoren tus dones en las manos, que no se nos enreden tus bienes en el corazón y que no se ahogue tu palabra en nuestras propias palabras. Queremos ser fieles a tu servicio. Tócanos, sánanos y dispón de nosotros de la mejor manera para que podamos servirte y servir a los hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias!